Y pues sí, como pueden ver en el título de video pues me voy de YouTube ya para siempre Pues por unas cosas de YouTube que me han pasado Que me van a borrar el canal en alrededor de 20 días Me van a borrar el canal Por eso pues estoy tomando esta decisión de irme Es que miren, es que subí un video Y ese video pues me ocasionó muchas Se podría decir que faltas en YouTube Y pues YouTube ha decidido por tomarme el canal por baneármelo Por eso digo que ya mejor me voy No sé ni qué decir, me quería ir muy directo la verdad Porque pues para que darme tantas vueltas a este video Ya no sé ni qué decir, en serio Lo que pienso hacer con este canal es que lo voy a vender Se lo va a vender a una persona, bueno, a un amigo Lo que él me dijo, porque se dio cuenta de que me iban a banir el canal Y me dijo, no, pues yo te compro el canal en estos 20 días Y te pago cierta cantidad de dinero Y pues te lo compro Y dije, sí, pues está bien Y pues así fue Y yo no me quiero ir Pero pues Me tengo que ir Este Y pues ya es todo Gracias y pues Adiós No se crean No, es puro pedo No, no me voy de YouTube Es puro pedo Es broma Es broma Todo lo que les acabo de decir es broma, obviamente No me voy Lo que sí va a pasar Es de que me voy a ir por unos Por unas dos semanas No va a ser mucho No va a ser mucho No va a ser mucho tiempo, la verdad Porque dos semanas se van volando Así que en dos semanas voy a estar subiendo de nuevo videos en este canal Y así que espérenme aquí en dos semanas Dos semanas Y ya regreso Y pues me voy por un tema de YouTube Pero pues Es un temilla que En unos días se soluciona Y pues regreso aquí en dos semanas En dos semanas, eh No va a ser mucho pedo Dos semanas y regreso Y ya estoy subiendo videos casi diarios en este canal Semanas Pues ya les dije por dos semanas Voy a regresar por eso de Del 15 o 14 de enero Voy a subir Voy a empezar a subir videos de nuevo Voy a subir videos de nuevo El 14 o 15 de enero Uno de esos dos días Con todo, eh De nuevo Con todo Y pues ya es todo lo que les quería decir Este, de que Es un aviso De que Para que no se queden así con la duda De que ¿Por qué no he subido videos? Pues porque pues Por unos temas de YouTube Pero se van a solucionar en unos días Aparte como que Estos meses O este mes Muchos YouTubers Se lo toman de vacaciones Por los temas de YouTube Que pasan Estoy tomando esta decisión De tomarme unas vacaciones Por unas dos semanas No va a ser mucho La verdad Creo que mi mamá Mi mamá Lupis Gamer Creo que mi mamá Si va a estar subiendo videos Todavía va a estar subiendo videos No diarios Pero si uno Cada tres días Y pueda que salga yo En esos videos Y pues mi mamá Obviamente Pues mi mamá Va a salir en esos videos Porque es su canal Pues también lo pueden ir a ver Se llama Lupis Gamer Para que lo vayan a ver En estos 15 días Que no voy a estar subiendo videos 15 días 14 días Voy a subir videos de nuevo Casi diarios Y pues ya como siempre Adiós Casi diarios de nuevo Casi diarios de nuevo